El próximo sábado 11 de febrero va a abrir sus puertas en la comarca sur de Tenerife la multinacional inmobiliaria Engelunfelkas o Angela Volker. Es una empresa inmobiliaria que ha apostado por abrir su segunda oficina aquí en la isla de Tenerife. Ya tienen una en Puerto La Cruz y más de 500 oficinas en todo el mundo. Nos acompaña la propietaria de estas dos oficinas, Regine Hex, que nos va a contar un poco en qué se basa este negocio que han abierto aquí en el sur de Tenerife y cuáles son los motivos para escoger la comarca para abrir una nueva oficina de submobiliaria. Engelunfelkas es un sistema de franquicias de origen alemán. Esa empresa lleva ya más de 30 años en el mercado y tiene realmente éxito en todo el mundo. En total existen 444 shops en cinco continentes diferentes. La licencia central está en Barcelona y nosotros somos aquí los representantes en Tenerife. Estad de Nacional Inmobiliaria tiene muchos años de experiencia y ofrecen a sus clientes diversos productos, pero en el caso de la oficina del sur de Tenerife solamente van a ofrecer un solo producto. ¿Qué servicios tienen para los clientes del sur? Para nosotros es muy importante no solo estar en el norte, sino también ser especialista aquí en el sur para poder servir de manera optimal a nuestros clientes. Además, esta inmobiliaria tiene muchas formas de que sus clientes puedan acceder a sus servicios. Una de ellas es una revista gráfica que tenemos aquí atrás y otra a través de Internet, a través de su página web. Es una página web muy práctica donde podemos encontrar las diversas formas de buscar concretamente lo que necesitamos. Háblenos un poco de la web de su inmobiliaria. Nuestra página web es como una ventana al mundo. Estamos presentes en países como Suiza y Inglaterra y se puede buscar realmente por categorías, de precio, por ejemplo, o por apartamentos o por vías, y las fotos son muy llamativas. Queremos despertar realmente los deseos en los clientes. Bueno, tenemos varios idiomas en la página web y tienen un apartado concretamente para la isla de Tenerife. Vamos a hablar un poco de esa apuesta que ha hecho Engel and Faircast por abrir una oficina inmobiliaria en plena época de crisis. Es una apuesta arriesgada, pero sin embargo, pues la inmobiliaria apuesta sobre seguro para abrir sus oficinas aquí. Estamos convencidos que podemos hacer también buenos negocios con la segunda residencia. Tenemos inmuebles atractivos, un clima fantástico y en el norte realmente funciona de manera estupenda. Y aquí también. Entron Faircast además quiere abrir por todo lo alto. Y para eso están preparando una fiesta de inauguración que va a ser el próximo 11 de febrero, aquí mismo en el local de la inmobiliaria. Cuéntanos, Regine, ¿cómo va a ser esa fiesta de inauguración? ¿Qué vas a ofrecer a tus clientes? ¿Vas a abrir las puertas para que conozcan de una vez, y como he dicho por todo lo alto, los servicios que ofrece? Queremos celebrar con los clientes, con socios y amigos, y incluso vienen gente de la pínsula. Queremos celebrar con los clientes, para que conozcan de una vez, y también vienen gente de la pínsula. Queremos llevar trabajo a varias personas. Por eso le deseamos muchísima suerte a partir de ahora y que sea todo un éxito su negocio. Muchas gracias. Gracias.